Deseo extender mi reconocimiento y agradecimiento a la Presidencia Pro Témpore de Panamá por su gestión durante este semestre, así como por la calurosa hospitalidad ya muy conocida de Panamá con la que nos han recibido en Playa Bonita. La región tiene como una de sus grandes fortalezas el espíritu de solidaridad ante situaciones de emergencia humanitaria. En ese sentido, deseo manifestar nuestro profundo agradecimiento de parte del pueblo y del gobierno de Costa Rica por el apoyo y la solidaridad brindada a nuestro país ante las severas afectaciones ocasionadas por el paso de la tormenta tropical, Nate, en las últimas semanas. Deseo destacar que gracias al envío de aeronaves y equipo especializado del gobierno de la República de Panamá, así como de otras expresiones de solidaridad de los países de la región, fue posible el transporte de personas aisladas y el tratamiento de suministros y alimentos a las poblaciones más afectadas por este evento hidrometeorológico que como tantos que afectan a nuestros países, son signo de los tiempos de cambio climático que vivimos. Por lo tanto, nos congratulamos de ser testigos el día de hoy de la sanción de la Ley de la República de Panamá que crea el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, una plataforma de asistencia que permitirá la facilitación de las actividades de recepción, manejo, almacenamiento y redistribución de insumos y equipo humanitario en el plano regional. En la pasada conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático, la COP23, Costa Rica reiteró su compromiso con la alta ambición en la acción climática y como región, SICA, insto que continuemos aunando esfuerzos para exigir este cambio profundo y transformador e implementar acciones que nos dirijan hacia la descarbonización de nuestras economías y contribuyan a garantizar la salud ambiental de nuestro planeta. Centroamérica tiene mucho que decir en este proceso y debemos hacerlo conocer al mundo entero. Se ha demostrado en reiteradas ocasiones que la posición geográfica de nuestros países nos vuelve altamente vulnerables ante los efectos del cambio climático y lamentablemente esto se reafirma con los eventos hidrometeorológicos extremos que hemos evidenciado en estos años. Por esta razón, nuestras poblaciones merecen el avance en la incorporación de los derechos humanos en la acción climática que incluye ciertamente a las poblaciones más vulnerables, incluidas de manera especial las migrantes. No podemos olvidar que para lograr estas acciones debemos ser más inclusivos acercando al sector privado e incorporando a los actores no estatales y que será hacer una mención especial a ese respecto a las juventudes centroamericanas cuya presencia y desempeño fundamental en el desarrollo de nuestros pueblos debe ser central en nuestras consideraciones regionales, así como al papel de creciente importancia de las personas con discapacidad y sus organizaciones, las cuales deben también ser parte de los esfuerzos de articulación regional. Señor Presidente, señoras y señores, Costa Rica ha expresado ya que en coherencia con los cimientos que se establecen el protocolo de Tegucigalpa para el sistema de integración centroamericana y como país defensor de la paz, la democracia y los derechos humanos es necesario hacer un llamado a la calma y al respeto por la institucionalidad en la hermana República de Honduras. Costa Rica ha expresado públicamente su apoyo decidido al trabajo que realizan las instituciones del Estado hondureño, así como los observadores internacionales que han supervisado la marcha de las elecciones en este hermano país y la necesidad de una absoluta rigurosidad, certeza y celeridad en la comunicación de los resultados electorales. La voluntad del pueblo manifestada en las urnas debe ser respetada y garantizada a toda costa tal y como lo hemos expresado públicamente en los últimos días. Hoy, en la quincuagésima cumbre del SICA, deseamos reiterar nuestro compromiso con el sistema al servicio de los habitantes de la región y con la alta capacidad de incidencia y respuesta de los retos que enfrentan nuestros países para alcanzar el desarrollo inclusivo y sostenible. Como miembro del SICA, Costa Rica ha promovido activamente el fortalecimiento institucional, dirigiendo sus esfuerzos a dotar de una mayor articulación y coordinación a las instancias que componen al sistema. Resulta clave a este respecto, seguir identificando los espacios comunes con los países observadores que sin duda en un mundo globalizado pueden aportar sus perspectivas, sus visiones y sus experiencias en beneficio de la integración regional. Cada cumbre nos permite hacer una valoración al más alto nivel político de los avances y desafíos persistentes para alcanzar este objetivo. Sin lugar a dudas, durante este segundo semestre hemos alcanzado importantes avances. A lo largo del año, los países miembros hemos trabajado ardamente para aumentar la transparencia y eficacia del sistema de integración. Gracias a la participación activa y el compromiso de las delegaciones, logramos avances importantes en diferentes ámbitos del proceso de integración. En el fortalecimiento institucional, celebramos la aprobación del reglamento de la presidencia pro tempore por parte del Comité Ejecutivo un instrumento que fortalece el marco legal del sistema. Costa Rica considera que el trabajo del Comité Ejecutivo es fundamental para garantizar un mejor y más efectivo desempeño del SICA. Por ese motivo, consideramos como prioridad que este órgano refuerce sus funciones de monitoreo y continúe el proceso de revisión y homologación reglamentaria que ha realizado durante el último año. De igual manera, en materia de seguridad, nos complace el seguimiento brindado a la hoja de ruta para la formulación del Plan Regional Intersectorial para el Combate al Crimen Organizado. Bajo el liderazgo de la presidencia pro tempore de Panamá y con la reiterada insistencia del presidente Varela, se llevó a cabo la primera reunión de expertos, un paso importante en la búsqueda de soluciones conjuntas a uno de los mayores desafíos de la región centroamericana. Instamos respetuosamente a los países miembros a que redoblemos esfuerzos para el cumplimiento de esta hoja de ruta y ratificamos lo mencionado durante la reunión de presidentes previa a este pleno, en donde se ha ratificado, se ha constatado la importancia de continuar haciendo del tema de la seguridad regional uno de los de alta prioridad en nuestra agenda. Costa Rica considera que se debe instaurar en los métodos de trabajo del SICA la coordinación y articulación de las sucesivas presidencias pro tempore y en ese sentido, la presidencia llamada lineal y articulada entre Costa Rica, Panamá y la República Dominicana constituyen un aporte positivo para el seguimiento a temas de interés regional. A pesar de estos importantes avances, todavía tenemos una gran tarea pendiente, la aprobación de una agenda estratégica priorizada que contenga resultados verificables por medios de indicadores objetivos a nivel regional. Esta meta es una solicitud expresa de la reunión de presidentes celebrada en Roatán en el 2016. En la pasada cumbre de San José, se presentó una propuesta a ser validada con los consejos sectoriales. Quisiéramos llamar la atención sobre el lento avance de este proceso de revisión y validación y solicitar a la Secretaría General su involucramiento activo para presentar una propuesta consensuada a la reunión de presidentes que se llevará a cabo en la República Dominicana. Señoras y señores, sin duda la integración económica en la región ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la misma. Se han logrado avances significativos en términos del intercambio comercial entre nuestros países y con sus socios extrarregionales. Para la mayoría de los países centroamericanos, el mercado intrarregional representa el segundo socio comercial más importante después de los Estados Unidos. Podemos decir que Centroamérica es una de las regiones más integradas del mundo con instrumentos jurídicos muy importantes, como el Tratado General de Integración Económica y el Protocolo de Guatemala, que rigen los principios del subsistema de integración. Asimismo, se cuenta en la región con la normativa comercial más moderna de conformidad con la OMC. Como todos los países y regiones integradas aún prevalecen y prevalecerán retos y desafíos importantes que debemos superar. Consideramos importante a ese respecto lograr una mayor competitividad regional para lo cual es necesario avanzar con mayor decisión y premura en la implementación de los diferentes aspectos de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio, particularmente en la modernización, integración e interconexión de los puestos fronterizos regionales con el objetivo de reducir los tiempos y los costos en el transporte de mercancías, integrar el turismo en la región y la circulación de personas. Ello redundará en una mayor competitividad de nuestra región y por ende en un mayor beneficio económico para la población. Señoras y señores, Costa Rica ha reiterado en ocasiones anteriores la necesidad de que el SICA adopte un modelo de gestión orientado a resultados que le permita promover, implementar y evaluar iniciativas concretas para profundizar la integración y los beneficios derivados del proceso. La agenda estratégica priorizada es un instrumento ideal para asegurar que nuestra institucionalidad se apropia y pone en marcha acciones alineadas en esa versión. Esperamos que en el 2018 continuemos avanzando juntos hacia un sistema de la integración cada vez más robusto, transparente y efectivo que apoye y complemente la labor de los Estados en la construcción de un mejor futuro. A ese respecto, siendo esta la última reunión ordinaria del sistema de integración centroamericana a la que concurriré como presidente de la República de Costa Rica, habida cuenta de que el próximo mes de febrero se realizará la próxima ronda electoral de las elecciones nacionales y si hubiera una segunda ronda en el mes de abril y la República de Costa Rica tendrá un nuevo presidente a partir del 8 de mayo del año 2018. Quiero aprovechar también este momento para agradecer a las señoras, a los señores presidentes, a las delegaciones que tan amablemente les han acompañado a lo largo de este cuatrienio por el apoyo brindado, por la devoción hacia Centroamérica, por la pasión con que los gobiernos de la región han asumido el desafío de su desarrollo y porque al hacerlo han hecho valer los más altos valores y principios de una región que merece la más grande felicidad del mundo. Muchas gracias, señor presidente. Aplausos. 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 Aplausos.